Mostrando en librería japonesa, hoy, JoJo's Bizarre World Book. Conmemorando el 25 aniversario de JoJo's, en 2012 se lanzó esta serie de dos tomos centrada en recopilar, junto con su panel correspondiente, muchísimas de las frases célebres dichas a través de toda la obra de Araki Sensei. Phantom Blood, Battle Tendency y Stardust Crusaders en el primer volumen, Diamond's Unbreakable, Bento Aureo, Stone Ocean, Steel Ball Run y JoJo Leon en el segundo. Ahora paso a mostrarles un poco de las diferentes paneles que tienen, de las diferentes líneas, en diferentes partes también, para variar un poco. La verdad que... ¡No, miren eso! La verdad que las páginas son muy, muy, muy lindas al tacto. Cada uno de estos tomos está lleno de ilustraciones a color, paneles icónicos y extras, un par que no estoy mostrando, pero un par sí, como que tienen detrás de escena a modo de entrevista, en el que Araki cuenta un poco del origen de las frases que aparecen en los tomos y del desarrollo de la obra en sí. Ahí les paso a mostrar un poco de cómo es la entrevista. Siempre todo lo que sea de Araki es bienvenido. Y como último también te muestro un poco, ahí tenés la foto de Araki, cómo quedan los dos tomos si los juntás, la ilustración que se forma. Así que ya saben, esto y muchísimo más siempre encontralo en Gastoic. ¡Nos vemos!